Salud Estés sin proveerte No te quiero que estés Te quiero, te quiero, te quiero Hoy es el amor de mi vida Tan feliz como nunca Le salvo a mi amor de su vida Alguien no me quemó En el no es el amor Dice la gente que es bonito y es pecado Y todo como yo Te quiero, te quiero, te quiero Y por para poder curar nuestras heridas Y por para empezar de nuevo No me hubiera dicho siempre la verdad Si te hagas por ti no cuando te amé Si tienes a la voz no cuando te amé